Nos venimos con el Benji a grabar su video aquí a Monterrey Aquí a Monterrey, cabrón Ahorita en el puto camino, van a ver Eso sí, no, no, qué bueno que no lo spoileo, güey Las mamadas, güey, que hicimos, güey Locas, locas, extremas, pálidas Pálidas, bien duras Hey, Mariana, ¿cómo estás? Eh, güey, neta con madre que viniste, loco No, güey, gracias por invitar, güey, al Chile Y luego tenemos una idea para grabar Ese está viendo que iba a hacer el vlog, el cómo lo grabamos El de las montañas, güey, ese va a estar sexy, sexy, sexy Güey, qué pedo el calor ¿Qué va a hacer, güey? En serio, aparte, güey, está bien verga este, güey Pero hasta eso estar cosiendo por dentro, bien, güey Es el costo del vlog Sí A mí no me convence mucho Han probado el Ritalin, güey Ahorita estábamos grabando el video Y teníamos esta idea de Agarrar una de esas maderas para los cables y aventarlo, güey Así bien equis Y nos empezó a gritar un puto don, güey Pero de que uno gritaba cosas ciegas, güey, no sé Pero no lo veíamos, entonces, güey, qué pedo, güey Se escondía el ojete, pero no nos dimos cuenta hasta después, güey Y era un puto señor así en bolas y la sentado y la chingada Qué, güey, porro, güey Y bien culo Porque luego empezamos a buscarle, empezamos a gritar Y yo y el verga, y que Eh, a ver si nos respondía para saber dónde verga estaba No, güey Y hasta que nos fuimos, fue como Ah, güey, ese, güey Sí, chevato, güey Güey, la neta, Monterrey, sí me gusta un poquito más adelante Güey, es que la cámara no capta Pero, güey, en pedo Está preciosa, las montañas están estúpidamente gigantes No, no mames, güey, me mama Monterrey, chile La plaza, güey Pero pues allá, regresarse Ya vamos a buscar un estacionamiento Nos ha olvidado dos horas A ver, arriba se puede ir Güey, está muy bonita esta zona Al chile Es que, güey, ¿qué le hicieron? Están en el pinche sol, güey No, esta, güey, nos quedó con madre, güey Y se metió ¡Puta madre! ¡Me cago! Gracias, Dios, me has mirado a los ojos Son mucho Dios, tú me has mirado a los ojos Sonríe Sonríe Oye, espérate, Chipinques allá arriba, ¿dónde están? Dí que los pinches Ahora sí quitan las nuevas No sé Esa no es Chipinque No, ¿verdad? Nada que ver Sí ¿Pero sí puedes subir ahí? Sí, güey Se llaman las antenas ahí Pero sí que la puedes subir Y de hecho está fácil, güey Es media hora de cabello Ah, neta Está muy bonito A mí sí me tocó subir Chipinque Hace pinches 10 años sin pedos Y bien bonito No tomen ¿Qué pedo? Wow, está demasiado bonito aquí Sí, güey, ahí 20 años sin pedos Sí Siguiente semáforo Oye, hasta el semáforo Que no corran carros Pues estábamos ahorita hablando con el Isaac Si tienen una cámara o lo que sea Llegan 17 policías a matar, tío Son de la... Ahorita pasó un grupo de quinceañeras Llevan como pinches 7 camiones Sí, todos me sacaban el dedo Yo, güey, yo qué ver Bien rico Sí, ya sé Pero en fin, me está gustando el concepto del video Vanete Y va a ver con Tomás de Nueva York Ándale, sí, sí, sí Y luego me gustó mucho el concepto de las caras Que ya luego van a ver Va a estar interesante El peor es que no me aprendí ninguna puta línea, güey Y sí las destruyé Pero estoy bien pendejo Porque no había visto que sí me había mandado la canción Pensé que era solo la letra Sí, me la sé más o menos Sí Ay, güey, son muy nuevos estos pedos No, mames, aparte lo haces todo sudado Aquí una Y allá otra Una Sí, güey Lo otro que también está viendo Es que el piso como que te corta, güey Parece que estoy flotando A veces que estás ahí también De repente en esas de café Sí, güey Se ve chido hacia abajo De hecho, no se ve mal Esa del café creo que es bien rápida, güey No, yo cuando repartía, güey Ese pinche lugar así Que te tratan de la verga, güey Tendría que ser en chinga, güey Sí, salgo, pero pues en chinga, güey Güey, no miren el puto sol que hace, güey Al chile Pues mames, ya pasaron como 17 putos pinches camiones llenos de quinceañeras locas Reconocieron al Benji unos, de hecho Estuvo muy cagado El domingo de quinceañeras El domingo de quinceañeras locas Estamos contando como aquí en la feria de, ¿de cómo? De San Pedro De que se ha lastimado un chingo de gente en una resbaladilla ¿Y lo que es esa? ¿Ah, la roja? ¡Oh, mames! No jalo, güey Esa madre de ahí Se ve bien peligrosa, güey Güey, pero miras cuánta gente se ha muerto en putas ferias mexicanas, güey Güey, a mis abuelitos les tocó que en una feria pusieron los voladores de Papanta No se cayeron los cuatro, güey Así ellos viendo y de repente ¡Paz, paz, paz, paz! Güey, todavía uno se para, corre como 20 metros y se colapsa ya muerto, güey ¡No! Güey, la pálida de tu vida, güey, a la chile Acabo de pedir en esta torre a ver si nos dejan grabar arriba Vean esto, güey Está altísima Ojalá nos dejen Aparte de que ya, güey, les digo de que, güey Todos somos influencers No miren lo que me caga decir ese pedo, güey Pero, pues, todo por tener unas tomas chingonas Se llama Comercial América Se va a matar, ¿verdad? En el carro sí le salen, eh Se agarra del carro Se graba Graba por si sale o por si no Güey, caíste mal, güey Mal, güey Yo pelaba, yo pelaba me he hecho una Dale Ya Ya No, baby No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo no lo hago, güey Antes sí lo hacían, güey Aventaba mi pie y ahí me daba la vuelta Casi me mato, güey Pendejamente Nunca las he probado A pesar de ese sitio No estamos tirando Está bien con ahí, güey Guau, pues la parte Ah, está bien verga para allá, güey Hasta comiendo me puedo aventar Lo mismo estaba pensando así con tu hamburguesa De como morderla así De que el cerdo, ¿sabes? De que, güey Empieza a rapear así, güey Bueno, al final Se me acabó la batería del celular Y ya no pude grabar Nada Ya cállate, Kika Por amor a Jesucristo, güey Kika, soy yo Pero, en fin Me la pasé muy padre Me quedé jetón El camino de regreso Bien rico, güey Y ya no puedo dormir en toda la puta noche Nada más Antes de acabar el video Como que quería Hablar de algo que me pasó Justo ayer en la noche Estaba con mi primito Que, pues, es mi ahijado De primera comunión No sé cómo me confiaron tal Tal responsabilidad Pero lo hicieron Y Y bueno, y con mi abuelo, ¿no? Siempre me pasa que me sienta En algún lugar Reflexión, ¿ay? Que mi día O mis últimos días Y digo de que Ay, güey O sea, qué cómodo he estado Qué feliz he estado Qué tranquilo he estado Y que, güey Esto es la vida Esto es vida, ¿sabes? E inmediatamente me llega Ese puto pensamiento De no mames O sea ¿Qué tengo que hacer Para que se mantenga así? No solo económicamente Sino físicamente Sino tal Chingaste Me empieza a bombardear la cabeza Con ese tipo de pensamientos O sea, sí, dejo de disfrutar Del puto momento, ¿sabes? Que posee un momento Muy único Muy, neta Te lo juro Estoy con esas dos personas Una vez al año Y estoy pensando En esas pendejadas Y no había forma Que me secara A esas ideas de la cabeza ¿Sabes? De que O sea, intentaba De distraerme De lo que me estaba distrayendo Me terminaba distrayendo más Entonces No sé cómo al final O sea Logré como que Enfocarme en ese pedo Y olvidarme Todo esta Estos Pensamientos Pendejos Pero O sea, neta Neta Ya sé que Todas las personas Siempre lo dicen Pero, güey Disfruta lo que tienes Me caga que lo diga Porque aparte Cada vez que lo digo Me llegan 60 mil mensajes De Ay, güey Es que tú eres privilegiado Y que la chingada Y la madre De que Ok, güey Digamos que sí soy privilegiado Y claro que soy privilegiado Pero no en los sentidos Que tú crees Que seas privilegiado O no lo seas Te da el mismo Puto derecho De disfrutar Cualquier cosa Que tienes a tu alrededor Por más costosa O no costosa Que seas No puede ser Tu impedimento A que vivas Cosas buenas El dinero Que tienes O no tienes No sé O sea Con comentarios Como Ay, puta guay Chica Y ay, privilegiado Y es como que Ok, pero al final del día Todos Estamos Buscando Como que Me guste o no La misma Lo mismo De que, güey Tener una vida Lo suficientemente Tranquila Exitosa Y a veces En busca de ese pedo Te pierdes De lo que Pues tienes En este momento Que probablemente Es tranquilidad Pero tus putos Están en pensamientos De que no Lo tengo que tener Todo el tiempo Esta tranquilidad Pelada Pelada Si lo tuvieras Todo el puto Tiempo No disustarías Esa tranquilidad ¿Sabes? No sé Estoy pinche Ya cansado De estar viviendo En el futuro O estar viviendo En el presente Con mi mente En el puto futuro ¿Sabes? No, ya, güey No sé cómo detenerlo El otro día Se me acercaron Dos personas A hablarme Del video pasado Que en cuestión De views El video fue El que peor Le ha ido Fue uno Que mucha gente Pues me mandó Un mensaje Y que dijo Que les ayudó En algo O mínimo Los pensaron Y llegaron Y me hablaron Del video Me dijeron De que, güey Neta Qué pedo Que estamos pasando Por lo mismo Yo he pasado Por lo mismo Déjame Te doy este consejo Que tal, tal, tal Y sentirte Escuchado, güey Sentir que Lo que estás haciendo De que Aunque mínimo Afecte a una persona Bien O mínimo Haga sentirlo Algo Puta, güey Estás del otro lado Y a veces Se me va Ese tipo de cosas Por los views Por estar pensando En cuánto dinero Que tengo que sacar Porque si no Cómo chingos lo voy a hacer Y etcétera, etcétera Y por eso necesito Más videos y tal, tal, tal Que voy a hacer Y Ay, güey Estás hasta la madre De estar pinche Con esta puta ansiedad Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias por ver los videos Un bonito día No que cabe Bueno, eso es lo que les quería decir